Escuela sin maestro, ahorita en la mañana me acaban de decir que acaban de sacar al maestro del único jardín de niños del Ejido Jalapa. Es un jardín de niños que tiene 26 niños atendiendo y que ya al maestro le dijeron que se saliera de ahí, que lo van a reubicar, dejando sin este servicio educativo al Ejido. Por otro lado, en el Distrito Federal también tenemos conocimiento que faltan dos maestros, en el Quintana, en el Ejido Puebla. Bueno, en la mañana se dio un dato de treinta y tantos maestros, eso es nada más en el sistema federal, que creo yo que es más. Y en el sistema estatal faltan muchos grupos por cubrir todavía.